Ahora quiero invitar a Leandro Chiusi, ¿está así? ¿está diciendo así? Leandro Chiusi es un pibito que conocimos en un bar, me lo presentaron alumnos míos y Sergio y es un descubrimiento. ¡Bien! 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 ¡A la nuca! No hablé de la nuca, por favor, la banda va. ¡Grande, Messi! Tengo un pequeño gallo rojo ¡Perezoso para cacallar! Tengo un pequeño gallo rojo ¡Perezoso para cacallar! Sé que eres dueño de mi gallinero Y eso a mí me hace enfadar Cuando empiezan los perros a ladrar Y los lobos aullan Cuando empiezan los perros a ladrar Y los lobos aullan Tenga cuidado, forastero El pequeño gallo rojo escapó del corral Con ella tethiso Cállar Eso solo es distinto Tengo un pequeño gallo rojo Como te enfríen Tengo un pequeño gallo rojo Y eso a mí te parece que ¡S Aphase como te pide que me amane Y eso a mí me parece que ¡ dificil porque me lo propaga laela Y eso es esto vayan ¡Y eso es lo que me dice ! Y eso me parece que Llevo del corral Bueno, ya supongo Harmon ¡Gracias! 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 ¡Tenga cuidado forastero! El pequeño gallo rojo escapó del lugar. Gustavito Lozano, me quiere presentar una amiga mía, Luz María Plus. 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 Luz María Plus.